¡Sigue! ¡Eres! Necesito una pinche load etc. ¡Liga! ¡Buena el FAMPTEDE ROOT! ¡Ay, con puta madre! ¡Brandon! ¡Cele, cele! ¡Aquíren! ¡Que paso! Sigue, sigue ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Aquíren! 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 ¿Toma! ¡Ah! ¡Guau! ¡Buenos! ¡Bien, cabrón! ¡Llevo! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Casi! Hasta el final, güey, hasta la curva ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡A un lado, escoria! ¡Mierda!